hola a todos pichuris, ¿cómo están? yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de historias increíbles pero reales de psicópatas y como ya saben pueden mandarme sus historias increíbles pero reales sobre psicópatas o similares a anitareacciona.com no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita así reciben todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo pero también síganme en todas mis redes sociales así si youtube no avisa les aviso yo antes de continuar quiero hacer una aclaración que siento que esto lo he dicho muchas veces porque realmente no es la primera vez que hablamos de este tema pero bueno nunca está de más volverlo a aclarar obviamente acá nadie está diagnosticando a nadie simplemente ustedes me cuentan historias y creo que todos coincidimos que ciertos rasgos coinciden casualmente con lo que es informalmente denominado psicópatas pero son o no son psicópatas eso solamente se pueden saber con mucha mucha terapia y aparte esto también quiero aclararlo mucho no necesariamente van a ser psicópatas hay muchos otros trastornos que van a tener coincidencia en cuanto a algunos rasgos o van a simple vista parecer psicópatas pero en realidad hay otros trastornos que pueden ser igual de peligrosos de alguna forma que los psicópatas así que no es que el psicópata es simplemente un tipo de trastorno no sé cómo explicarlo porque el trastorno en realidad se llama trastorno de la personalidad antisocial pero van a ver que la mayoría de los especialistas todos se refieren simplemente como psicópatas en general para este tipo de trastorno pero sobre todo esto también hay un montón de otros trastornos que pueden tener rasgos similares que pueden ser peligrosos que pueden hacer daño van a ser un montón pero hay algunos por ejemplo narcisistas trastorno límite de la personalidad etcétera pero el punto acá no es diagnosticar a nadie no es definir si una persona es o no psicópata sino simplemente aprender entre todos a identificar con más rapidez las red flags las advertencias de que alguien es una persona tóxica y que te va a hacer daño a la larga o a la corta ni siquiera importa cuál es el diagnóstico de esta persona o si tiene siquiera un diagnóstico o si realmente tiene algún trastorno si notas una de estas red flags uno de estos rasgos en quien sea si alguien te está haciendo daño si alguien te hace sentir incómodo por el motivo que sea te alejas no importa si son o no psicópatas quiero aclarar muchísimo eso porque también mucha gente por mí se hay yo no sé si esta persona lo es o no no importa si lo es o no lo es si te da la sensación de que podría ser que ese yo seguramente tiene comportamientos que te están haciendo daño no sé celos tóxicos no sé cualquier cosa tiene algo que te está haciendo algún tipo de daño ya entonces esos ya son motivos suficientes para alejarte de esa persona no hace falta estar no hace falta que tengan un trastorno para ser personas de las que hay que alejarse ok y qué más quería decir ah bueno también esto lo que siento que lo recalcado pero ya no me acuerdo no estoy segura estoy muy perdida pero tampoco enfrenten a personas así hay que alejarse cuando digo alejarse es realmente como puedan de a poco que una cosa que la otra pero se alejan no es para enfrentarlos no es no es que aprendan a identificar los rasgos y qué sé yo qué para decir ah porque vos sos un psicópata porque eso es al pedo es tirar un balde de agua a un volcán entienden no porque incluso si la persona es realmente un psicópata los psicópatas no tienen empatía entonces no hay nada que ustedes les diga que los pueda hacer reflexionar ni nada del estilo son impermeables a lo que ustedes les puedan decir pero lo que ellos te puedan decir a vos si te va a destruir porque bueno son son cuestiones como ellos no tienen remordimiento no tienen consideración por los sentimientos de los demás dicen las cosas con una certeza y una malicia que te cala mucho más profundo entonces es al pedo enfrentarlos es al pedo decirles porque vos no sé qué es totalmente al pedo no se metan en eso simplemente como bueno chao che nos acá nos vimos y musarela se van y aparte también las personas con estos rasgos a veces pueden llegar a ser violentos así que por eso también no para resguardar ustedes su bienestar físico y mental bueno en fin me explico y sobre todo bueno esto lo voy a aclarar cada vez que hablemos de tema hablen con personas de confianza hablen con sus tutores papá mamá el adulto de confianza que tengan en la persona viste no sé si son chiquitos si son grandes no y hablen con especialistas si tienen la posibilidad vayan a terapia si están muy mal vayan de un psiquiatra ok eso es muy muy importante muy importante así que bueno vamos a empezar con las historias de hoy a ver esta 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 media misteriosa vamos a resolver este misterio se titula creo que apuñale a mi suegra hola anita porfa no digas mi nombre esto es muy turbio y nunca me animé a contárselo a nadie solo a mis padres quienes me ayudaron en ese desastre todo comienza cuando tenía 17 años con mi en ese momento novio quien era más grande que yo estábamos desde mis 15 años juntos y la verdad súper enamorados vivíamos muy cerca por eso pasábamos mucho tiempo juntos y nos llevábamos muy bien el único problema era la bruja de mi suegra xd es que el estereotipo de las suegras son malas literalmente bruja porque toda su familia era de religión umbanda no era bruja bruja o sea macumberos los macumberos son los mismos que los umbanda yo le tenía mucho respeto por no decir miedo jaja el punto es que ella era muy celosa de mi ex o sea claro del hijo sería si íbamos al cine después él tenía que llevarla a ella señora corte el cordón umbilical por favor corte lo si me regalaba algo después tenía que hacerle un regalo a ella hay por este chico no cabe aclarar que mi ex tenía un hermano mayor al que ella le hacía exactamente lo mismo o que densa esto podría haber ido para las historias algunas personas empezaron a mandar historias de específicamente psicopatas narcisistas etcétera no mujeres entonces dije ah bueno vamos a hacer un vídeo sobre mujeres este tendría que ir ahí esta historia bueno lo voy a leer acá pero quiero hacer como uno que sea específicamente de mujeres cabe aclarar que mi ex tenía un hermano mayor al que ella le hacía exactamente lo mismo ella no tenía pareja desde que nació mi ex pues el padre se borró y nunca más pudo conseguir pareja estable rari no bueno no bueno si en este contexto siempre yo que no conseguí mi mamá tampoco consigo más pareja estable y no es macumbera el tema es que en un cierto punto ella me odiaba literalmente no quería que vaya a su casa o salga con mi ex tanto así que ya él y yo habíamos comenzado a discutir por eso eran casi las únicas peleas que teníamos el justificaba todo diciendo que su madre no estaba bien mentalmente y estaba muy sola bueno técnicamente cierto un día estábamos en su casa y discutimos yo me fui y él salió atrás mío buscarme cuestión que tardamos un buen en volver porque nos sentamos a hablar tranquilos en una plaza y cuando volvimos estábamos estaban todas las luces apagadas y se escuchaba un llanto tipo sollozando cuando entramos a su pie se prendimos la luz la vieja loca estaba acostada boca arriba en un mar de sangre se había auto apuñalado en la panza se clavó un cuchillo sola increíble llamamos a la ambulancia la llevaron al hospital y a los días salió de estar internada le hicieron puntos y le dieron una faja media extraña no se llegó a lastimar ningún órgano porque la cuchilla que usó no era lo suficientemente larga maldita sea el tema es que ella le dijo a toda la familia que se apuñaló por mi culpa porque yo quería alejar a su hijo de ella y le hacía mal que él esté conmigo que toda su familia al día de hoy me odia y la bruja se salió con la suya porque nos separamos después de eso jajaja web la verdad que al final mejor esta familia y así termina esta bella historia perdón si me extendí mucho la verdad quedaron muchos detalles afuera jajaja poda hasta solo para vos a bueno a ver no siguiente historia ahí está me reinteresa es larguísima se llama christian gray psicópata de bajo presupuesto cuál es un garrón porque creo que lo mejor de christian gray es el misterio pero los millones sino que chiste ni chistes y van a ser christian gray pero no van a depositar 40 mil dólares un domingo a la tarde para que me compre ropa en mi cuenta no quiero nada ok hola nita te escribo porque a pesar de que nunca conté mis experiencias de esta forma me puse a escuchar tus vídeos sobre psicópatas mientras tejía jaja super tierno y no pude evitar que se que me resurjan sentimientos y sensaciones muy fuertes y flashback de cosas que ni siquiera recordaba que habían sucedido y si no perdón a mí también me pasa a mí también me pasa mucho yo por suerte tengo tan tanto estrés he pasado que tengo mucha laguna mental cero memoria pero a veces como que vuelvo a tener noches sin dormir y cosas así pero bueno por eso hay que ir a terapias verdad esta es mi historia lo conocí cuando tenía 16 y el 20 en un bar al que fui con unas amigas él estaba con sus amigos y después de que pegamos onda más o menos entre todos nos invitaron a seguirla en un boliche y fuimos al principio con este chico estuvimos hablando afuera un montón y me llamaba la atención lo diferente que era el resto de pibes de mi edad pero en el buen sentido era muy culto e inteligente y obviamente encantador classic o sea es muy desalentador esto porque te parece que cada vez que encontras a alguien así encantador inteligente que se yo culto es un psicópata pero posta que muy probablemente si lo sea porque generalmente es la fachada que les gusta tener se van a aprenderse poemas de memoria van a hacer lo que sea necesario para llevar a cabo esta fachada y no son inteligentes ni cultos ni encantadores en realidad es todo como es como entonces no existe la gente así capaz que no no sé la verdad me voy a tomar un matecito para la garganta en un momento volvimos a entrar y me empecé a cruzar con amigos y conocidos míos y obviamente me quedé saludando y demás no pasaron ni cinco minutos que me doy vuelta y el chico este no estaba no lo encontraba por ningún lado fui hasta donde estaban sus amigos a preguntarles si sabían algo porque supuse que se había ofendido y uno de ellos me contesta textual y capaz pero viste cómo es red flags a como es ahí va su nombre sería ok viste cómo es jacinto por supuesto que yo no sabía cómo era así que lo seguí buscando y cuando no lo volví a ver supuse que ahí quedó todo no nos pasamos número ni nada y sólo sabíamos nuestros nombres de pila y al rato nos fuimos con mis amigas cabe aclarar que este grupo de chicos eran todos de una ciudad a 300 kilómetros de la nuestra y ese día estaban de paso al otro día abro facebook si era la golden age de facebook yo abro facebook a diario bueno apuesta que estos días justo estoy pensando que no lo uso tanto ya como otras lo que sí te abro es instagram y twitter y me encuentro con su solicitud de amistad considerando que no sabía mi apellido me pareció un gesto que demostraba tanto interés que me sentía halagada no me pareció algo preocupante porque de chiquitas con mis amigas también éramos re stalkers de los chicos que nos gustaban y lo tomé como algo romántico ponele red flags no pasa que ve por eso ya es y no es porque entonces no se puede buscar a alguien que te gusta porque si lo buscas es una red flag eso no sé si puede ser una red flag es una red flag es una red flag que se haya empacado de esa forma cuando saludaste a otras personas eso sí es una super red flag porque es loco o sea para un poco encima quién te crees que sos pero que te agreguen no sé no se puede agregar a nadie entonces por supuesto que me habla y a los pocos días nos pusimos de novio red flag sí eso sí coincido en la relación que avanza muy rápido danger como él vivía lejos quedamos en vernos para que venga a conocer a mis papás y a cenar él insistió en que era algo mucho muy importante ya que él era un tipo serio que tenía relaciones serias red flags y porque como miente yo les juro que este tipo de persona todo lo que te dicen es lo contrario dime de que no sé si esta frase existe o la estoy inventando dime de que ostentas y te diré que careces porque son así textual o sea no es que eso aplica a todos los seres humanos del planeta pero en este caso estas personas si no pasó nada raro que recuerde pero con los días que seguíamos hablando empezó a tener actitudes muy posesivas como por ejemplo un día estaba en mi casa en la pc y tenía el celular cargando obviamente en silencio y no escuché cuando me llamó cuando vi la llamada perdida lo llamé de vuelta y me puteó de arriba abajo red flags red flags eso no pusiste red flag ahí pero las digo yo me dijo que no me merecía a alguien como el red flag necesito voy a comprarme una red flag para así debería tener así pero estaría todo el tiempo no merecía a alguien como él y no sé cuántas cosas más quizá omita detalles pero no intencionalmente sino porque realmente tengo lagunas mentales muy grandes de esa época sí 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 te entiendo después de hacerme llorar y dejarme hablando sola al rato me mandó un mensaje que esto sí que lo recuerdo con lujo de detalles que decía qué pasó mi amor te extraño por supuesto que quede completamente descolocada y pensé que todo había sido un malentendido o que yo estaba equivocada de alguna manera con cómo me sentí o que estaba exagerando gaslighting alert sí totalmente eso es hay pero hay pero es increíble te quieren volver loco literal red flag eso que te cambien que te cambien bueno se llama gaslighting no así transcurrieron los meses siempre con este tipo de altercados de por medio me acuerdo de casi todas las noches discutíamos o mejor dicho él daba su monólogo sobre por qué era demasiado bueno para mí hay todos que ganan de golpearlo por dios no creo que encima son tan egocéntricos dijo yo para un poco es ridículo son tan egocéntricos que ridículo todos tenemos un poquito de narcisismo de los centros todos son rasgos humanos pero en estas personas es ridículo realmente y casi todas las noches me iba a dormir llorando y una se queda y dios con el paso del tiempo empecé a tener síntomas físicos, doler en el pecho. La primera vez pensé que me estaba dando un infarto, X de ataques de pánico, migrañas muy graves, entre otros. Sí, sí, porque la mente, nada, gobierna el cuerpo, ¿no? Mierda, qué es larga esta historia. Mejor hago menos menos comentario porque no voy a terminar más. Mis padres nunca fueron buenos en su rol de padres. Sufrí muchísima violencia familiar. Tenía mucha presión de su parte porque siempre querían quedar bien con la gente de afuera y pretender que éramos perfectos, al punto de que mis amigos estaban encantados de venir a casa y me decían qué suerte que tenía de tener una familia como la mía. Claro que nadie sabía de los golpes, los insultos, el que siempre me estuviesen comparando con otras compañeras o amigas que tenían mejores notas o eran más sociables o lo que sea. Ay, no, qué agarró. Que nunca me dejaran salir, ni siquiera a la plaza, que está a media cuadra de mi casa. Obviamente, cuando llegó a este caballero pedante, mis padres estaban encantados y desde el momento uno estuvieron de su lado. Cuando tuvimos una pelea muy fuerte por una nimiedad, como siempre, esta vez fue delante de ellos. Ellos escucharon cómo me insultó, vieron cuando me empujó y cómo se fue gritando como alma que se lleva al diablo. Gritaba tanto que hasta los vecinos salieron a ver qué pasaba. Mis bellos padres, en vez de siquiera preguntarme qué había pasado, me dijeron que era una pelotuda, una tarada, que qué había hecho para que él se ponga así. Creo que había sido que yo había hecho una broma que él consideró de mal gusto, pero de verdad que era algo muy tonto. No meritaba ni de casualidad todo este show. Es que hacen eso, hacen un show y te hacen pasar un mal rato de nada. Y mi mamá me obligó a ir tras él a buscarlo. Ay, no, esos padres. Esos padres es una historia aparte, eh. Ay, espero que hayas hecho terapia y este es mejor. Te juro, Anita, que no puedo dejar de llorar mientras escribo esto. Perdón si lo hago muy largo, pero creo que hay puntos que no puedo pasar por alto. Ay, no, es que sí, no, te entiendo, o sea. Lo siguiente es que fui tras él. Me gritó muchas más cosas. Adelante de un montón de gente y se fue. Obviamente, al par de días me habló como si nada y volvió todo a la normalidad. En todo este tiempo tuvimos varios cortes de por medio. Me bloqueaba, desbloqueaba toda la novela. Una vez, en un periodo en que estuvimos separados, salí con unos amigos y pasamos por un local en el que me pareció verlo trabajando. Recordemos que vivía 300 kilómetros. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me habló y me confesó que sí era él? Que se había conseguido un trabajo acá. No me acuerdo cómo dijo que hacía con la vivienda. Para poder verme y observarme. A ver si lo estaba engañando. Estábamos separados en ese momento. Las cosas siguieron así entre idas y vueltas. Pero la razón de mi asunto, y supongo que algo que contribuyó a mi situación con este tipo, fue que en esa época era un furor los libros de 50 sombras. Y yo continuamente comparaba a Christian Grey. El ámbito sexual de mi vida en ese momento es trauma aparte, pero en el aspecto psicológico, si se quiere, con este tipo. Tenían las mismas actitudes, los mismos enojos, eran igual de posesivos. Obviamente le faltaban los millones, jaja. Pero yo hacía esa comparación y considerando que en el libro todas esas conductas están completamente romantizadas, me parecía que así era un hombre al que realmente le importabas. Ay, no. Sí, chicos. La ficción es la ficción. En la ficción hay, pero muchísima romantización de todo lo que es así, villanos, tóxicos, psicópatas, enfermos mentales y todo eso. Y no es así en la vida real, ¿ok? Y eso es algo que tenemos todos que recordar. Yo, como enferma mental que soy, lo aprendí de la peor forma. Y bueno, veo que vos también. Porque a ver, a mí me encanta Christian Grey, pero obviamente no es sano, ¿no? Obviamente no está, no está bien. Y si encontrás a alguien parecido en la vida real, hay que huir. No vas a vivir la historia del cuento, ¿ok? Tenés que huir. Bueno, claramente esta historia es un claro ejemplo. Igual pasa que también está muy romantizado esto de los celos. Yo me acuerdo que de chica me pasaba. No sé de dónde saqué la historia. Mucho antes de Christian Grey, le estoy diciendo de cuando era chica. Yo sentía, bueno, esto es para hablar en terapia totalmente, que la única forma en sentirme segura frente a un noviazgo era si esa persona estaba obsesionada conmigo. Como que perdidamente enamorado, no podía seguir su vida sin mí. No sé por qué flasheaba eso. Y después cuando tuve gente que actuó de esa forma, fueron las peores experiencias de mi vida. No es lindo eso, la verdad. Pero cuando era chica me parecía muy romántico. Y no sé de dónde saqué la... Porque no sé. No sé, tal vez... No sé si hubo algún... Algo. La verdad que no... No sé de dónde saqué la idea, pero me parecía como que la obsesión era hermosa y romántica. Como que qué romántico que no pueda vivir sin mí. Y la verdad que eso es supamente tóxico. Igual puedo extender esto porque la verdad que lo he estado pensando últimamente porque me acuerdo de repente de por qué pensaba esto. Y es como que digo, ¿por qué pensaba esto? Era tan chica. Bueno, pero por algo voy a terapia, ¿no? Y todo eso. En fin. Continuemos. Tenía una idea muy telenovelesca de lo que debía ser una relación. Tenía que ser una... Muy pasional todo el tiempo. Tanto del lado del amor como del odio. Ay, no, no. Solamente el amor. Solamente el amor. La verdad es que era muy boluda en ese tiempo. Pero tampoco tenía una visión objetiva de mi situación porque entre la manipulación que recibía de esta persona, mis padres, y el hecho de que estaba muy aislada de mis amigos, no tenía nadie que me dijese lo mal que estaba esa relación. Sí, sí, no. Tal cual. O sea, uno sos boludo, pero porque realmente todavía no sabés. O sea, es como que te falta aprender cosas. Te falta, no sé, sí. Pero es lo normal, lamentablemente. Todo concluyó cuando nos peleamos antes de mi viaje de egresados. Ay, aparte sí, muy chiquitita. No sabes nada. Uno en ese momento se cree como que, uy, sí, ya soy grande. Pero sos muy chiquitito. Muy chiquitito. Desde hacía un tiempo, él ya no me afectaba como antes. Y yo supongo que como... Y yo supongo que como mecanismo de defensa, al no poder escapar de esa situación, me volví tan nociva y manipuladora como él. Claro, le pagabas con la misma moneda. Que era de esperarse que no quisiese que vaya. Y yo ni lenta ni perezosa volví con chongo nuevo. Jaja. No fue tan así, pero nos habíamos separado. Hacía cosa de un mes para ese entonces. Y yo era tan dependiente de esa toxicidad que literalmente me dolía, incluso físicamente. Cada día que pasaba sola, por lo que salté a la primera persona que me llamó la atención para evitar pasar por toda esa fase de duelo. Esto nunca termina bien para mí. Como pasar... O sea, ni aunque no sean tóxicos, pasar de un chongo a otro no es sano tampoco. Pero bueno, son cosas que uno hace, sí, como un mecanismo de defensa. En vez de afrontar la vida como un ser individual, ¿qué hace? Buscas a alguien que rellene el lugar que ocupaba el otro. No es sano eso, chicos. Pero bueno, pasa. Pasa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? Para cuando él volvió a buscarme, yo ya estaba de novia con esta otra persona y así se lo hice saber. Me respondió diciendo que se alegraba por mí, que me merecía alguien mejor y que lamentaba todo lo que me hizo. Y desde ese día no volvía a saber de él. Wow. Raro. A veces me entra la duda sobre si era un psicópata realmente o alguien con algún otro trastorno de personalidad o tipo de enfermedad mental a quien de vez en cuando le daban brotes de lucidez y reconocía todo lo que hacía y se disculpaba por eso. No, probablemente él ya tenía... A ver, siguiendo como esta forma de pensamiento de modus operandi que tiene, las personas así son... Básicamente no pueden ser fieles. Siempre tienen dos o tres parejas extras. Personas de quien suministrarse. Si no te dio más bola así, si de repente se le acabó, es porque probablemente ya tenía a alguien más. Objetivizan a las personas. Las personas son objetos. ¿Cómo son los objetos desechables? Si un balde no te sirve más, lo tiras y te compras otro y ya está. O si tenés dos baldes, se te rompe uno y no te va a importar ese otro balde. ¿Entienden lo que quiero decir? Es así. Las personas tienen un fin utilitario solamente. Aunque sí, también puede ser que sea algún otro trastorno que a simple vista tiene rasgos similares. No importa. No importa. Era una persona tóxica de todas formas. Ese cuestionamiento fue el que me mantuvo a su lado por mucho más tiempo del que habría estado si hubiese sido un forro todo el tiempo. Claro, es que es parte de la manipulación eso. Ellos también cuando manipulan y te hacen caislating y todo eso, te dan una de cal, una de arena, una de cal, una de arena. Te tratan como el culo, te llevan a comer afuera y te piden perdón y lloran. Te tratan como el culo otra vez, te dicen que te aman, ramo de flores. Te tratan como... Y así. Entonces vos estabais como... ¿Qué es esto? El pensar que estaba sufriendo y que no podía controlarse y realmente padecía el vivir conmigo, consigo mismo, como posteriormente me empezaría a pasar a mí. Podría parecer que acá termina la historia, pero solo en parte. Porque las secuelas que me dejó fueron muy grandes. Quedé muy mal psicológicamente. Sentía que me estaba transformando en él. Estaba todo el tiempo a la defensiva. Sobrereaccionaba con cada mínima cosa que no me gustara. Y era muy hiriente cuando me sentía lastimada, sin sentir remordimiento ni culpa alguna posteriormente. Estaba muy desconectada de las personas que me rodeaban y eventualmente recaí en una depresión muy fuerte. En casi toda mi adolescencia fui depresiva, pero no era de una gravedad constante y aunque tuve algunos intentos, la mayor parte del tiempo no era incapacitante. En todo este tiempo seguí de novia con el chico de mi viaje de egresados. Mientras que éramos los dos muy chicos y yo una cachorra de sociópata, no sé si reír o llorar, las cosas no pintaban bien. Me pasaba que sentía que le faltaba sabor a la relación. Él, a pesar de tener actitudes de pendejo boludo, como cualquiera a su edad, básicamente era muy bueno conmigo. Jamás me levantó la voz ni me dijo algo feo. Nunca tuvimos una discusión fuerte como en mi relación anterior. Por todo eso, y al volverse esa situación de normalidad, parte de mi vida cotidiana, al empezar a tomar distancia del otro tipo y de todo el trauma que me generó, y al observar a otras parejas y ver que todo lo que me había pasado anteriormente no era algo romántico y pasional como había creído, sino abuso, fue que decidí empezar terapia. Y con el tiempo también yoga y mindfulness. Y comenzar todo un largo camino de sanación. Muy bien. Pasa que yo seguramente está esto analizado por algún psiquiatra, psicólogo, especialista, pero yo siento que genera ese estar en una relación así tóxica, incluso aunque vos no tengas como el trastorno, no seas la persona tóxica, sino que seas el intoxicado, básicamente te genera como una intoxicación y una adicción. No sé, es como que entras, como que haces un hábito de esa cantidad, porque a ver, cuando estás muy bien generas químicos en el cerebro, cuando estás muy mal también. Y cuando estás con este tipo de personas tóxicas te pasa eso, como que la pasan muy mal, pero también después la recompensa se siente muy grande. Y yo creo que por eso tal vez se genera como un tipo de adicción. A ver, muchas comillas en esto porque estoy hablando totalmente sin saber, pero siento que pasa eso, que uno quiere como más de eso. Y después en una relación normal sentís que no hay nada. En realidad una relación normal es lo sano, es lo bueno, pero es como que te lleva tiempo desintoxicarte de eso, de esa relación que tuviste. ¿Verdad que sí? ¿Alguien sabe más del tema o hay algún libro o algo? Porque siento que como que es algo así. Hay gente que le pasa y hay gente que no, también, ¿no? Pero así como las adicciones en general. Hay gente que se toma un vaso de cerveza y está todo bien, y hay gente que se toma un vaso de cerveza y se huele un alcohólico. ¿Entienden? Hoy puedo decir que, aunque desde luego no soy gandhi, pude reconectar con esa nena amable, sensible y empática que fui alguna vez y antes de todo esto. Con el chico de mi viaje estamos juntos hace ya más de seis años. Y aunque al principio no fue fácil, gracias a que pude sanar y crecer como persona y perdonar todo lo que podía ser perdonado y que trabajamos muchísimo como pareja y como individuos, hoy estamos mejor y más felices que nunca y a punto de casarnos. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué lindo! ¡Viva el amor! ¡Qué hermoso! Agradezco todos los días de mi vida a la persona que tengo a mi lado e incluso agradezco esa experiencia fantasmal que tuve en mi adolescencia, porque sin ella probablemente nunca hubiera buscado ayuda profesional. Claro, te hizo tocar fondo, si no hubieses estado ahí con tus viejos, que son un tema aparte, y todavía seguiría arrastrando toda la carga y trauma emocional que me llevó a fijarme en él en primer lugar. Como consejo quisiera decirle a quienes estén escuchando mi historia que se olviden de todo lo que nos presentaron como amor y amor romántico. Toda esa cosa de la pasión, de no poder vivir sin el otro, de ese fuego, esa intensidad loca que te hace pensar que estás viviendo una película, todo eso no es amor, es obsesión y casi siempre termina mal. El amor se trata del compañerismo, del respeto, de querer lo mejor para el otro y para uno mismo también, de la buena comunicación y sobre todo sentir que la otra persona no que te completa como si fueras una mitad, sino que te complementa, te ayuda a ser tu mejor versión. ¡Ay sí, totalmente! ¡Qué hermoso! Deseo que todos puedan encontrar este amor, no necesariamente en una pareja, en donde sea, pero que puedan vivirlo y sentirlo para darse cuenta que no se merecen nada menos. Mil gracias Anita por este espacio. ¡Ay qué lindo! Eso es lo que yo también les digo cuando les digo de que no hay que llenar los espacios vacíos que deja una ruptura con otras personas, con un nuevo, una nueva, sino llenarlo con más de uno mismo. Y enfocarse realmente en las cosas que te gustan y en crecer personalmente y un montón de cosas así internas. Porque no siempre tienes la suerte de como esta chica que salió con otro venganza solamente y les salió súper bien. Puedes resultar muy mal también. Al final es una linda historia de amor. ¡Qué bueno! Siguiente historia. Esta historia se titula ¿Era un psicópata? Vamos a resolverlo en este momento. Hola Anita, creo haber estado saliendo con un psicópata. Lo conocí a los 16 años. Al principio era tierno y todo eso. No recuerdo, pero de la nada empezó a ser hostil conmigo. Me atacaba con mis inseguridades, ya que se las había contado. Me decía que era fea y que no quería que alguien lo viera conmigo. No sé si es un psicópata o no, pero es un sorete. Una vez vi en la biografía de él que mi amiga lo había etiquetado en una publicación que decía, ganaste, te quiero. Yo le pregunté al chabón qué significaba eso, ya que yo estaba celosa y más si era mi supuesta amiga. Pero resultó que solo fue una apuesta, ese te quiero, en la biografía. Era el premio por decirlo así. La apuesta era sobre si me culpara o no me culpara por las cosas que me decía por mensajes. Loca, fea, gorda, nadie te quiere, etcétera. ¿Qué? Quiero aclarar que todas esas palabras me afectaban un montón. Era muy sensible y poco racional en ese entonces. Sí me culpé. Y bueno, pasó eso de que él ganó la apuesta. Ay no, me deja sin palabras esto. Es muy cruel. Porque aparte, o sea, no es solamente él, esta amiga también. ¿Qué les pasa? Qué terror las personas. O cómo puede haber personas tan crueles así. En otra ocasión tuvimos relaciones. Me golpeó y luego me robó el celular por la bronca que me tenía, porque el chavo ni necesidades tenía. Era el típico chetito de mamá y papá. También una vez me invitó a fumar y como estaba pasando por cosas turbias en mi casa, me fui con él. Me cayó fatal porque no había comido en días. Así que sentía que me desmayaba. Tuvimos relaciones muy mareada y en eso siento que lo saca. Me doy vuelta y era que se quería sacar el condón y tener relaciones sin. Ahí lo mandé al carajo y no lo volví a ver más. Hace poco me enteré que otra amiga se hizo amiga de él al parecer y una vez le invitó a su casa porque se sentía triste. Cuando ella llegó se sacó él, se lo puso en la cara y le quiso bajar el pantalón. Obviamente ella se fue y no le volvió a hablar más. XD XD. Ah, y yo soporté todas esas cosas porque era como medio masoquista esa edad y tuve varios intentos. Era una estúpida, lo sé. Ay no, mi vida, no era una estúpida. Uno, muy chiquita. Dos, obviamente trastornos mentales, depresión, cosas muy muy difíciles. Nooo, qué miedo. Bueno, ya estás mejor. Qué bueno que ya estás mejor. Qué mierda. Te digo la verdad... Sí, tiene toda la pinta. No sé si... Te digo la verdad, no sé si es psicópata o algún otro trastorno. Probablemente sí, psicópata. Probablemente sí. Pero también puede ser algún otro trastorno. Pero la verdad que no importa. No importa. Es un... Un balde de mierda vale más que esta gente. ¿Entienden eso? Así de basura son. Y independientemente de qué trastorno tengan, no importa. Vamos a decirle psicópata para decirlo de alguna forma. Porque después dicen, ¿cómo sabes si es psicópata? Y la verdad que no sé, pero... Me suena como que sí, qué sé yo. Hoy estoy... Es un montón todo esto, chicos. Es un montón. Así que esas van a ser las historias de hoy. Eh... Porque necesito recomponerme después de todo esto. Calculo que ustedes también. Así que sí, ese va a ser el video de hoy. Muchas gracias a todos por mandarme sus historias. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los Patreons y a los miembros. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.